La maya de tus quince años me ha tocado, no sé cómo sucedió O acaso la primera vez que nos presentaron, tal vez vivías en mi corazón No sabes que me tienes comiendo de tus manos, herido soy un corrión Me encanta con el corazón hecho pedazos, no ignores más este gran amor La maya de tus quince años me lleva al cielo, ahora que te conozco vivir sin ti no puedo Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, niña te quiero Cual rosa que desconoce su hermosura, cual luna que brilla en mi interior Quince primaveras niñas son tus años, de todas la más preciosa flor No juegues con mi corazón, ya te he probado lo claro de mi intención De la maya de tus ojos soy esclavo, chiquilla acepta mi declaración La maya de tus quince años me lleva al cielo, ahora que te conozco vivir sin ti no puedo Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, niña te quiero La maya de tus quince años me lleva al cielo, la maya de tus quince años te tengo en mi alma y mi corazón La maya de tus quince años vivir sin ti no puedo La maya de tus quince años tal vez vivías en mi corazón La maya de tus quince años me tienes comiendo, ya te lo he probado La maya de tus quince años chiquilla acepta mi declaración Y no te lo he probado La maya de tus quince años me lleva al cielo, ya te lo he probado La maya de tus quince años telett short y le he probado Gracias.